¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más de Assassin's Creed Valhalla. Volvemos con información de nuestro juego más esperado de la franquicia de Ubisoft. Y es que al fin y al cabo, ahora mismo tenemos dos partes que tenemos que tener muy presentes. La primera, hemos tenido un deep trailer. Un trailer en profundidad sobre algunos temas que vamos a ver en Assassin's Creed Valhalla y que nos muestra al fin y al cabo nuestro recorrido por el juego. Pero también han desbloqueado ciertas cláusulas de contratos con algunos streamers o patrocinadores. Por lo que vamos a tener nuevo gameplay, nuevos fotogramas y mucha más información. Es cierto que ya apenas queda un mesecillo. Al fin y al cabo, quedan menos de 25 días, si no me equivoco, cuando suba este vídeo. Así que realmente ya casi tenemos Assassin's Creed Valhalla en nuestras manos. Antes de empezar, y como siempre os recuerdo, dejad por ahí abajo un buen me gusta y suscribiros si no lo estáis para estar al tanto de todas las novedades del mundo de Assassin's Creed. Os acabo de mencionar que queda menos de un mes y eso significa que justamente el día de inicio vamos a tener un unboxing de la edición coleccionista de Assassin's Creed Valhalla y directamente empezaremos con el juego y la campaña. Dicho esto, ya trataremos en otro vídeo cómo la subiré y cómo la grabaré, porque seguramente vosotros tengáis mucho voto. Pero ahora sí que sí, empecemos. Pues bien, gracias a estos nuevos vídeos hemos podido apreciar muchas nuevas mecánicas y muchos nuevos ambientes o situaciones que vamos a poder vivir en Assassin's Creed Valhalla. Al fin y al cabo, he decidido que lo voy a intentar dividir en unos cuantos vídeos y así tratar el tema en profundidad, pero hoy vamos a empezar por lo que me parece más curioso. Hoy vamos a tratar de nuevo la mitología y más concretamente vamos a hablar de un personaje que ya hemos visto en el juego, pero que al parecer va a tener mucha más relevancia. Y directamente estoy hablando de Batka, esta especie de druida que ya tuvimos en el primer trailer de Assassin's Creed Valhalla y que en un principio va a tener mucha más importancia en Assassin's Creed. Al fin y al cabo, esta druida nos va a dar de beber algunas pócimas aluginógenas que nos van a teletransportar a otros mundos. Así que con esta idea no nos olvidamos totalmente de lo que hemos visto en Assassin's Creed Odyssey, nos olvidamos de los animales mitológicos. Por medio del mapa, al fin y al cabo, así que directamente pasamos a algo más parecido a lo que tuvimos con Assassin's Creed Origins, en la misión donde teníamos que matar directamente a la serpiente. En esto no me estoy refiriendo al DLC, sino en la campaña principal. Pues bien, como podemos ver en estas imágenes de aquí, vamos a poder viajar a mundos de la mitología nórdica. De momento se nos han enseñado Jotunheim y de momento también nos han enseñado Asgard, que la verdad es que parece que el mapa se va a comparar un poco a lo que tuvimos en Assassin's Creed Origins, en los DLCs de los antiguos faraones o en los DLCs al fin y al cabo de Assassin's Creed Odyssey con The Fate of Atlantis. Y la verdad es que tienen muy buena pinta. Pues bien, como podéis apreciar en las imágenes que os acabo de poner, de momento solo vamos a poder ir a dos sitios. El primero va a ser Jotunheim, el mundo de los gigantes azules, por decirlo así, que aunque parecen más grandes y todo esto representaría que son enemigos más parecidos a los bandidos grandes, el típico tocho de Assassin's Creed en ese sentido. Y como vemos, directamente podemos realizar los mismos combos, pero esta característica de estos personajes es que siempre van a ir con una maza y van a ser más grandes que nosotros. Esto no significa que solo haya este tipo de enemigos en estos mundos, pero sí es el único que nos han enseñado. Después también tendríamos Asgard, la ciudad de los dioses al fin y al cabo, donde podemos ver al primer dios que vamos a conocer. Al fin y al cabo, recordad que en Assassin's Creed, en el mundo y en el lore, los dioses representan que son Isus. Pues bien, el primero que vamos a ver lo tenemos sentado en su trono y parece ser que va a ser Odín. Así que otra vez reiniciamos el ciclo y por lo que parece vamos a tener una pequeña quest con este Isu, que nos va a decir más cosas. Vamos a tener presente que al ser alucinaciones de Eivor, a lo mejor no los tratamos directamente como Isu, si no los tratamos directamente como dioses. Esto puede llegar a ser un poco lioso, pero debemos entenderlo así para seguir un poco la narrativa, ya que al fin y al cabo estamos metiéndonos en la vida de un vikingo arraigado en las tradiciones, por lo cual ellos no conocen la existencia de los Isus como tal, a menos que Eivor entre en el conflicto de asesinos y templarios y empiece a involucarse un poco más y le acaban explicando lo que es realmente un Isu. Pero en un principio, para Eivor, será un dios. Y por si no fuera poco, sí, he dicho que antes no iban a volver los animales mitológicos, esto hasta cierto punto es cierto, pero en esta serie de alucinaciones, que ya directamente nos lo muestran, que va a ser a partir de un cubo, que directamente nos vamos a tomar nosotros, vamos a poder luchar contra, al parecer, a lo mejor dioses, pero también contra criaturas fantásticas. Nos han enseñado un lobo de a lo mejor 3 metros, y solo hay un lobo, aparte de Skoli y Ati, que pueda medir algo parecido. Y al fin y al cabo estamos hablando de Fenrir, así que directamente este lobo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, tan solo podría ser uno de estos lobos. Skoli y Ati, referenciando al Sol y la Luna, o por último, Fenrir, el hijo de Loki, que hasta cierto punto deberíamos verlo, y tendremos que intentar saber cómo pretenden interrelacionar esta serie de bestias con los hijos, ya que esto es una cosa de la mitología nórdica, y que no tienen, al fin y al cabo, otras mitologías como la griega o la romana. Pues hasta aquí toda la información que podemos sacar tanto de Patka, este nuevo personaje que se nos va a introducir en Assassin's Creed Valhalla, y que nos va a enlazar entre estos mundos oníricos o mitológicos, y todo este ambiente de mitología, que en un principio se suele tratar más en los dereces, pero que por alguna razón esto lo vamos a tener integrado en el propio juego de Assassin's Creed Valhalla. Dicho esto, yo me despido por aquí, espero que os haya gustado el regreso otra vez de los vídeos, al fin y al cabo, si no es mañana, será pasado, cuando tendréis un nuevo vídeo sobre nueva información de Assassin's Creed Valhalla, así que yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así que dejad un buen me gusta por ahí abajo, y comentadme qué os está pareciendo toda esta nueva información, y te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de todas las novedades del canal y del mundo de Assassin's Creed. Me llamo Rip Provox y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Chao, chao!